¡Oye! ¿Dónde están todos? No lo sé Vamos a buscarnos Dedo zombi, dedo zombi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo zombi, dedo zombi ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo esqueleto, dedo esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo esqueleto, dedo esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Bu, bu, bu Dedo monstruo, dedo monstruo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo monstruo, dedo monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu De la fantasma, de la fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu De la fantasma, de la fantasma, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, bu, bu, bu ¡Felices justos a todos!